Hola chicos, bueno, vamos a continuar ahora, hace un momento te he enviado un video sobre tipos de agua en curso de biología. Pero ya en este cuarto bimestre vamos a trabajar nuestro tema sobre crustáceos, que es el otro grupo de artrópodos que vamos a trabajar en este cuarto bimestre. Recuerda que los artrópodos son animales invertebrados de patas segmentadas, de cuerpo articulado y ya hemos estudiado lo que eran arácnidos y miriápagos. Ahora en este cuarto bimestre nos toca estudiar sobre los crustáceos y los insectos. Vamos a hablar sobre los crustáceos. Mira, este animal que tú ves aquí lo conoces, es muy conocido por todos nosotros porque a veces lo hemos visto en las playas, ¿verdad? Por las rocas. El de aquí por ejemplo es un, muy bien, es un cangrejo. Y como todo artrópodo tiene sus patas segmentadas, ¿sí? Formadas por segmentos, presentan apéndices bucales en la boca y presentan un exoesqueleto. En el caso, tú sabes que el exoesqueleto es como una especie de piel externa dura que los protege. Pero en el caso de los crustáceos su piel aún es mucho más dura, ¿no? Para darles mayor protección porque estos animales realmente vienen a cumplir un nicho ecológico muy importante, ya que son el alimento para muchos otros animales, como por ejemplo gaviotas, ¿no? Y diferentes animales. Ahora, en el caso de los cangrejos, dentro de los crustáceos son los que tienen el exoesqueleto más endurecido, como un caparazón, ¿sí? Muy bien, entonces el alimento que estás viendo aquí es un cangrejo y pertenece al grupo de los crustáceos. Este de aquí es un camarón. Quizás alguno de ustedes lo haya comido en caldo, ¿sí? Normalmente aquí hay un plato muy, muy, muy agradable, delicioso. Proviene del departamento de Equipa y hace un chupe de camarones, por ejemplo. Y mira, también podemos observar que su piel externa, ¿sí? Forma como una especie de coraza, ¿sí? Ese es el exoesqueleto. Pero, a diferencia de otros artrópodos, por ejemplo los arácnidos y los miriápodos, ¿no? Tienen algunas otras características muy particulares, ¿no? En el caso de este camarón presenta como una especie de cola que se le llama telzón. Y a diferencia de los arácnidos, los crustáceos suelen tener antenas y otras pequeñas antenas chiquitas que le llaman antenulas, ¿sí? Ahora, también presentan unas grandes pinzas, ¿sí? Para su defensa y también para su alimentación, ¿no? Pero sobre todo para defensa, ¿sí? Aquí nos hace acordar, por ejemplo, estas pinzas, estos órganos, a los arácnidos como, por ejemplo, los escorpiones. Entonces, lógicamente, estos grupos tienen algunas diferencias, pero también tienen muchas semejanzas. Por eso están dentro del mismo grupo llamado artrópodos, ¿sí? El cuerpo de los crustáceos también está dividido en cefalotórax y abdomen. Muchas veces el abdomen termina en una especie de cola llamada telzón. También presenta antenas a nivel de la cabeza, antenulas también más pequeñas, unos ojos compuestos, es decir, formados por varios pequeños ojos. Una boca también, mandibular, mastican su alimento. Esta especie de estructuras que son sus pinzas, ¿sí? Y a diferencia de los arácnidos, por ejemplo, que también son artrópodos, los crustáceos pueden tener de repente, hay algunos de 10 patas, otros pueden tener incluso más, ¿sí? Muy bien. Entonces, como parecido a los arácnidos, su cuerpo va a estar dividido en cefalotórax, que es la unión de la cabeza con el tórax, y el abdomen. Pero siempre a nivel más o menos del tórax, mira, esta parte de acá, es que salen las patas, ¿sí? Muy bien. Ahora veamos qué significa en realidad la palabra crustáceo. Mira, los crustáceos, de latín crusta, dice, que significa costra, por lo que es un exoesqueleto muy endurecido, ¿sí? Entonces, viene a ser un subsilum de los artrópodos, es un tipo de artrópodos. Mira cuántas especies hay, ¿no? Hay muchas especies de crustáceos que viven tanto en el mar, como en aguas dulces, como ríos, ¿no? O estanques, y algunos que son terrestres. ¿Has visto esos chanchitos, que le llamamos chanchitos de tierra? Esos chanchitos de tierra, o llamados también cochinillas, son, por ejemplo, un tipo de crustáceo. Entonces, la gran mayoría sirve de alimento. Entonces, cuando tú tengas que completar en tu libro qué es un crustáceo, los crustáceos son animales invertebrados, de patas segmentadas, de cuerpo articulado, que presentan un exoesqueleto muy duro. Punto aparte, pones, la palabra crustáceo proviene del latín crusta, que significa costra, ¿sí? Ese serviría para tu concepto, ¿no? Entonces, mira, hay muchos tipos de crustáceos. Si es que en tu libro está, para que coloques ejemplos, lo colocas. Y si no, lo haces en el ojo en blanco. Bueno, están los cangrejos, las langostas, los langostinos, los camarones, los percebes, ¿no? Entonces, mira aquí, vamos con las características, porque en tu libro también te pido que completas esas características. Una de sus características es que algunos crustáceos, no todos, tú aclaras eso, algunos crustáceos tienen una cola en forma de abanico, parecida a esta, ¿verdad? Este es el caso. A esa cola que se parece a un abanico se llama telzón. Entonces, algunos crustáceos tienen forma de abanico. Otra característica también es que son animales invertebrados, ¿sí? Mira, otra característica es que no presentan un corazón como parte de su sistema circulatorio. También, otra característica es que sus ojos son compuestos, es decir, que sus ojos están formados por muchos ojos pequeñitos, sencillos, ¿no? Entonces, tienen ojos compuestos. Los insectos, por ejemplo, también tienen ojos compuestos, ¿no? Un solo ojito, parece que fuera un solo ojo, pero no, hay muchos ojos ahí, ¿no? Otras características, no importa acá la numeración, eso no importa, es que son fundamentalmente acuáticos. La mayoría son acuáticos, excepción de algunos, como las cochinillas o chanchitos de humedad, que son terrestres. Ahora, tienen dos padres de antenas, es verdad, y también un par de antenulas, ¿sí? Y pueden presentar 10 patas o más o también menos patas, ¿sí? Su cuerpo está cubierto por un caparazón. Su excepción, te dije, es muy rígido, al cual se compara con una costra, ¿no? Entonces, su cuerpo está cubierto por un caparazón. Además, su cuerpo está dividido en dos segmentos, cefalotoras y abdomen. Son varias características que tienes ahí. Hay muchos tipos de crustáceos, ¿sí? Esa es otra característica importante, ¿no? Los cangrejos, las langostas, las cochinillas, ¿sí? Los langostinos, los camarones, el krill, que forma parte del soplanto marino, ¿sí? Son como unos pequeños langostinos chiquititos, ¿no? Que es el alimento fundamental, por ejemplo, de las ballenas. También podemos ver otras características, ¿no? Muchas veces pueden presentar un par de apéndices por segmento, ¿no? En su cuerpo, por ejemplo, a nivel de su boca, ¿no? Acá hay otra, por ejemplo, una característica importante en este caso de los cangrejos, ¿no? Ya, entonces, ¿qué dicen, no? Se divide en persión, pleón y telzón, ¿sí? Bueno, el telzón, por ejemplo, como acá, ¿no? Como los camarones. Entonces, otra característica importante, ¿ya? Además de eso, bueno, ya habíamos dicho que tienen antenas y antenulas, un par de cada una, así que forman dos pares. Y sus mandíbulas, mira, acá tienes otra característica, porque las características de aquí ya están mencionadas en las diapositivas anteriores. Sus mandíbulas, ¿no? Presentan máxilas y maxilulas, así se les dice, ¿sí? Como una especie de maxilares. Con palpo, el palpo viene así como si fuera una especie de labios. Otra característica es su respiración. Si son acuáticos, su respiración es branquial. Si son terrestres, es traquial, ¿sí? Ahora, otra característica es que este caparazón o costra o exoesqueleto está formado de quitina. La quitina es un tipo de proteína que le da esa dureza, ¿sí? A su caparazón. Y además está también formado por carbonato de calcio. Ahí tienes otra característica. Esto te va a servir para llenar las características en tu libro. Por ejemplo, las partes, ¿no? Claramente de un crustáceo, normalmente son estas estructuras en forma de pinzas, sus antenas, sus antenulas, sus mansilares, ¿sí? Su cuerpo dividido en cefalotoras, que es cabeza y tórax, su abdomen y sus patas, ¿no? Tienen varias patas. Pueden tener 10 patas, ¿no? 5 pares de patas o más. Muy bien. Ahora, en cuanto a la clasificación, quiero que esto tú lo hagas en la hoja en blanco, tal como lo ves. Los isópodos, es el grupo de crustáceos a los cuales pertenecen los chanchitos de humedad o las cochinillas de humedad. Y estas no tienen 10 patitas, tienen muchas más patas. También tenemos a los sirripedos, que son una especie de crustáceos sésiles, es decir, que no tienen movimiento, sino que se pegan, se puede decir así, a las rocas. Y son conocidos como percebes. Están los copépodos, que son muy pequeñitos, microscópicos, y es el famoso krill, ¿no? Como te dije, que es el principal alimento de las ballenas, ¿ya? También están los decápodos. ¿A quién le llaman decápodos? A todos los crustáceos que presentan 10 patas. Deca viene de 10 y podos de patas. Por ejemplo, las langostas, como estas, ¿sí? Los cangrejos, ¿sí? Los langostinos, que debes haber comido, ¿no? Entonces, esta parte para lo que vendría a ser el tema de crustáceos. Además, también te voy a buscar un video, ¿sí? Tipo documental, ¿ya? Y para que puedas complementar el tema de crustáceos, ¿sí? Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!